En esta conversación, bueno, yo te decía antes de hacer la pausa que es importante escuchar tu respuesta o tu punto de vista a lo que hemos oído en la voz de Felipe Calderón sobre los que presentaron el recurso, los que solicitan a la Haya que analice el caso México y esta situación de los 60 mil muertos. En este caso, el presidente fue severo, digamoslo así, y ha dicho que está evaluando acciones legales contra quienes promovieron esta solicitud. Tú eres uno de ellos, no solo por el libro, no solo porque has usado la guerra de Calderón como subtítulo de tu libro. ¿Qué dices al respecto? Yo creo que el presidente amaga, yo creo que el presidente amenaza, yo creo que el presidente está muy enojado, digamos, porque creo que nunca, nunca se había pretendido sentar en un banquillo al presidente en turno a la República. Y lo que buscamos estos 30 mil presentadores de esta información al fiscal, vamos a pedirte que nos digas y que nos des una explicación. Vamos, si no nos satisface la explicación, a tratar de juzgarte. Porque eso corresponde este, Carmen. Hay muchos ilícitos que solo se entienden a partir de la revisión de los acontecimientos como se han venido dando. Señalaríamos un caso particular. El caso de los dos estudiantes que mueren allá en Monterrey, ¿te acuerdas? En el TEC de Monterrey. Primero la explicación pública de que tienen que ver con alguna cosa del narco. Luego la retractación de esa cosa. Y luego el olvido. Y luego el olvido. Y así, de acuerdo a las cifras del propio Calderón y de las que hoy nos presenta Adela Navarro, si como él dice, son 60 mil 420, y son el 10%, porque así lo manejó en 2008, solo el 10%, no tenía que ver con esto, estaríamos hablando de 6 mil inocentes. Y los 54 mil adicionales. Y los 54 mil adicionales, Carmen, es importante señalarlo, son narcotraficantes o delincuentes o miembros de la delincuencia organizada, porque ellos no los dicen. Y nosotros como ciudadanos tenemos obligación de creérselos. Pero no hay ninguna prueba, ningún testimonio, ninguna constancia que nos hayan entregado a nosotros como sociedad que nos diga, así fue y así es, en torno a un estado de derecho en el cual vivimos, en torno a leyes que para eso están dictadas. ¿Qué viabilidad encuentras, Julio, como abogado de esta presentación que se hace en el tribunal de La Haya? Ahí se ha discutido, incluso algunas personas cercanas a la presidencia en el ámbito jurídico han dicho, no merece ni un minuto de nuestra atención, no tiene ninguna viabilidad de que un planteamiento así prospere en un tribunal como este, internacional, que está hecho para procesar genocidios, para procesar conductas muy claramente identificadas en los estatutos del propio tribunal. ¿Tú qué dices? ¿Y entonces por qué se enoja, presidente? Si no tiene ninguna viabilidad real, ¿por qué le dan importancia? ¿Por qué dedica un espacio tan largo en la televisión, en cadena nacional, a amagarnos? ¿Para qué? Esperemos a que el fiscal diga que no tiene ninguna viabilidad, que cierre el asunto y entonces el presidente puede estar absolutamente tranquilo. Pero yo digo que hay elementos suficientes en este país, después de 60 mil 420 muertos a octubre, para determinar que alguna responsabilidad tuvieron aquellos que decidieron unilateralmente declarar una guerra. Porque él salió a la guerra, porque él le declaró la guerra a los delincuentes, porque nosotros no pedimos la guerra. Porque a nosotros nos informaron que el ejército estaba en Michoacán, como la primera acción en contra de la delincuencia organizada. A nosotros nunca nos tomaron nuestro parecer, Carmen. A nosotros nunca nos dijeron, como Estado estamos de acuerdo en combatir de esta manera a la delincuencia. El punto de arranque fue efectivamente Michoacán, y quien lo dijera, cinco años después, el propio presidente de la república está señalando que el crimen organizado ha penetrado y ha incidido en los procesos electorales y en Michoacán. Yo creo que la delincuencia organizada incide en todo, Carmen. Por supuesto que tiene que incidir en los procesos electorales. Ya lo habíamos visto, Carmen. Ya sabíamos de estas cosas.